Están en lo cierto, están en lo correcto. Estamos en el último mono, una menos diez de la noche de este Luningo. Estamos con Fernando Esteso y Andrés Pajares, pero me han cedido estos diez minutitos para que hablemos de un problema que tiene a España en un tris, España en vilo. Esta huelga del fútbol que desde el último mono entendemos, ¿vale? Por favor, chavales con trabajos precarios, con contratos temporales, que a lo mejor tienen que sacrificar, tienen que entrenar todos los días y trabajar todos los domingos para un millón o dos millones de euros asquerosos al año, ¿vale? Entonces lo entendemos, lo entendemos muy mucho desde aquí, porque yo me imagino a la madre de los futbolistas, ¿no? Diciéndole, hijo, pero es que el contrato tuyo que es de dos o tres años nada más, intenta ponerte de utillero que te hacen fijo en el club, ¿sabes o no? Pero claro, se ve que a los utilleros le miran menos las declaraciones de Hacienda y esa es la pelea de nuestros aguerridos futbolistas. El fútbol que es un deporte, luego vendrá Juan Luis Cano y nos explicará qué es esto de la huelga y por qué está sucediendo un deporte que casualmente no nació en España, aunque tengamos la mejor liga del mundo y aunque a mí no me importase que ahora mismo estuvieran en huelga dos o tres años y así en el Betis se pega dos o tres años primero, ¿me entiendes o no? Yo no tendría ningún problema, pero quizás es el momento, quizás es el momento de que el fútbol le deje paso a otros deportes, a otros deportes que por qué no, igual es el momento de que toda España se vuelva loco con un deporte tan español como por ejemplo el esgrima, que si lo inventamos nosotros, bueno, no es quizás el deporte que mejor nos define porque yo lo veo un poquito como flojito, ¿no? Con el escurrepasta ese así en la cara. Y alguna vez que otra, yo te lo prometo, yo me he levantado, cuando es Olimpiada me he levantado de madrugada para ver una partidita de esgrima y tú dices, vale, parece un deporte español, ahí hay dos tíos con dos espadas, se van a matar en algún momento, bien, parece muy español la cosa, pero hay un momento en el que después de unos movimientos poco masculinos y tú después de dos horas y media de batalla, vale, hijo de puta, y se le dobla la espadita, no, hombre, no, no, hombre, no, no, pero no. De verdad, hombre, que es un deporte español, otro viezo hace, tío, hombre, que no es a los puntos, es a los puntos, el que quede vivo es el que gana, de verdad. Señores, el fútbol no es español, pero como si lo fuera, el fútbol ya nació algo parecido a este deporte que hoy nos quita el sueño en el siglo IV, en el siglo IV antes de Cristo, vale, antes de Cristo, se jugaba a una cosa parecida en China, vale, en China, la dinastía Chuchu, una dinastía que se acabó, se acabó, ¿por qué? ¿Porque eran malos? No, porque sonaba cachondeo, vale, la dinastía Chuchu, vale, con su gobernador fui, vale, un gobernador que era un poquito coñazo, vale, es el típico que a lo mejor había estado dos o tres meses de futbolista y él decía, pues yo fui, yo jugué, yo estuve, esta dinastía inventó algo parecido con unas pelotas de cuero rellenas de cerdas, no preguntarme, yo he estado en varias matanzas, no preguntarme cómo se meten unas cuantas de cerdas en una pelota de cuero, vale, cosas de los chinos, vale, una pelota, una pelota, una pelota de cuero, de cuero, de cuero relleno, vale, que pueden decirme, pero Manu, no es gracioso el dato de una pelota de cuero relleno, es cierto, pero la primera vez que lo leímos en el equipo de guión, leímos una pelota de huevo relleno y nos partimos el culo, claro no, o sea que, la hemos tenido que dejar, hemos decidido dejarla, vale, de todos, de todos modos, de todos modos, este deporte no prosperó, ¿por qué? Coño, porque jugaban con una pelota de los chinos, o sea que, al final les duró muy poco, en el siglo, en el siglo III antes de Cristo, sí se jugaba algo parecido al fútbol también en Egipto, vale, en Egipto, que tenía que ver con un juego de la fertilidad, vale, esto es una cosa que todavía sigue sucediendo, si tu equipo gana, se pilla, si tu equipo no se gana, no se pilla, ¿vale? Esto no lo has inventado tú, sino que lo inventaron en Egipto, ¿vale? Esto es una forma a veces de pagarla con tu equipo, es una forma a veces de discutir, muy española, esto, tú a veces discutes con la parienta, y te acuestas cinco meses, por ejemplo, ¿no? O sea, pierde tu equipo, te acuestas cinco meses, pelea con la parienta, te acuestas cinco meses, que así lo vive tú, como diciendo, me he peleado con ella, y ahora no como, que se joda, ¿vale o no vale? Así somos, digo, que en Egipto se jugaba esto de la fertilidad, pero después se dio un gran paso en Japón, ya saben cómo son los japoneses, ¿vale? Y en Japón jugaban a una cosa que no era fútbol, se llamaba Kemari, ¿vale? Un montón de señoras con rulo pegándole patrón a un balón, ¿vale? Era el Kemari, pero curiosamente, ojo a este dato, los que jugaban, los que practicaban el Kemari, se les llamaba en Japón mariachis. A mí no me pregunte, a mí no me pregunte por qué, ¿vale? Este juego también se extinguió, era muy vistoso, pero era un coñazo para rematar los cornes de cabeza, ¿vale? Porque imagínate que con los sombreros grandes estaba muchas veces... No merecía la pena comprarte un carnet de los baratos, de los de arriba, porque lo que veía era gorro y no veía el partido absolutamente para nada. De hecho, los comentaristas japoneses se lo pedían, por favor, cabrones, ponerse una plumita o algo, que yo sepáis quiénes soy desde arriba. Esto del Kemari, ¿vale? Pues supongo que es que irían con sus madres, irían señoras de estas de las profesionales a ver estos partidos en Japón. Aquí no había el fuera de juego, sino había una cosa más de estas que te dice tu madre, de ten cuidado cuando tú te asomas una ventana o un balcón, ten cuidado ahí que se te puede ir el cuerpo. Es una presión muy maternal que yo no he llegado a entender nunca, yo de verdad no he estado nunca hablando con nadie y he notado cómo se me iba el cuerpo, las cosas como son, pero sigamos, el Kemari también se extinguió, vamos a dar un salto hasta Florencia, ¿vale? Hasta Florencia, esto seguramente lo hayan escuchado en algún momento, porque en el siglo XIV en Florencia se jugaba al juego de la patada, se llamaba, la traducción literal es, juego de la patada, que es lo que muchos han escuchado hablar del calcio, ¿vale? El calcio, ¿vale? Era un juego más violento, se jugaba con 27 jugadores y 6 árbitros, solían perder los árbitros, ¿vale o no? Para que los... Solían perder los árbitros. Sí. 27. Se llamaba el calcio, porque esto era muy violento, era patada, empujones, ganaba el que tenía más calcio, porque era el que aguantaba, el que aguantaba con menos huesos rotos, ¿vale? Desde, desde este momento entiendo que por la penosa pérdida de muchos de ellos, los árbitros empezaron a vestir de negro y dijeron, jugá usted, de que yo me pitaba, y fíjate a mí no meterme en estos jaleos, ¿vale? Desde este momento de Florencia y del calcio, damos un salto a un momento también, 1369, cuando el rey de Inglaterra, Eduardo III, prohibió la práctica de algo parecido al fútbol, porque estorbaba en las competiciones de tiro con arco, ¿vale? Era como el rey cortarroyo, el típico caballero que hay en tu calle, que decía como coja la pelota a la rajo, ¿sabes qué, no? El que solía poner problemas, ¿vale? El que estaba pendiente en la puerta, a ver si os podía joder un poquito la tarde, esa tarde en la que los niños y las niñas jugaban con la pelota en la calle, ¿con qué reglas se jugaban? Pues con las reglas anteriores a 1846, cuando en Cambridge, cuando en Cambridge, se hicieron las reglas de Cambridge, ¿vale? Aquí se intentó en la Universidad de Cambridge ponerle un poquito de normas al fútbol, ¿hasta entonces cómo se jugaba? Pues cómo se juegan los barrios, ¿vale? Esas normas, por ejemplo, de chupaposte no vale, de mamagol no se vale, esas discusiones de niños, de jugamos con fuera o sin fuera, esas cosas de poner la portería con dos piedras y si te chutabas muy para arriba, no era gol porque era alta, era alta, era, claro, entiéndeme, sí, se jugaba, se jugaba con otras normas y cuando se acababa el partido o cuando o se cansaba todo el mundo o se mosqueaba el dueño del balón, ¿vale? Las cosas, el balón ojo, que siempre ha habido de dos tipos, el balón normal y el balón de reglamento, qué bonito, el balón de reglamento que al tiempo yo me enteré que era por las reglas y las normas, pero yo me pasé toda la infancia pensando que era un material, como una aleación, el balón de reglamento, ¿vale? como de un material especial como los zapatos que según tu madre están los que son de goma o de material, ¿qué material? Es el llamado material, material no se sabe pero tu madre lo conoce, ¿vale? Sigamos, sigamos avanzando, estamos llegando a nuestros días 1855, 1855 y se funda, se funda el primer club del mundo de fútbol, el club de Sheffield, el club de Sheffield, ¿vale? El Sheffield Football Club, Sheffield Football Club, sí o sí, ahí lo tienes, ¿vale? 1855, dicen que el primer club de fútbol del mundo, que yo lo veo una tontería, porque coño, ¿con quién jugaban? ¿sabes o no? Acá, no, no, era por donde cogerla aquello. Sí, era, era una cosa cuanto menos extraña, es como, Graham Bell inventó el teléfono, coño, inventarían los teléfonos, ¿a quién llamó? ¿Vale o no? Con un teléfono nada más, hay que explicar mucho el invento. Señores, avancemos, porque después de esto, ya el fútbol por fin se separa del rugby en 1863, ¿vale? Se separa, se separa del rugby, ¿vale? Ya parece que el fútbol es una cosa más elegante, ¿vale? Igual, este dato todavía no lo conoce Pepe, pero queremos que le quede claro, ¿vale? Que ya se separó del rugby en algún momento esto del fútbol. Vayamos a otro dato importante, ¿por qué? Porque igual en Sheffield tenían que haberse enterado porque en 1800 y perdónenme, 89, perdónenme este dato, ¿vale? Nace el recreativo de Huelva, salvemos al recreativo y aprovecho, en esta pizarra, ¿vale? El club decano del fútbol español, ¿vale? Que lo mismo inventaron, también se creó el primer club de fútbol, los primeros años jugaban con otro de Waterpolo y no se aclaraban, no eran divertidos, ¿vale? Los partidos, pero ahí están, ya por fin todo cuajó. La primera, la primera competición oficial en España fue en 1902, una Copa del Rey, ¿vale? La Copa del Rey que ganó el Vizcaya, en aquel momento el rey Alfonso XIII, ¿vale? El rey Alfonso XIII, y señores, por favor, ya tuvimos una huelga en 1979, en 1979 que fue la huelga de botas caídas, también por motivos económicos y díganme la verdad, por favor, con la que está cayendo en este país, ahora intentaremos entenderlo, pero díganme si es el momento de una huelga de futbolistas, no podemos decir otra cosa que que esta juventud se está volviendo loca y se están perdiendo los balones. Gracias. Gracias.